... Ahí viene el 30, 30, 30, 36, 42 con 12, y parando, 48, 3, bien. Ahí te pasó 42, 3, con 12, 2, bien. Sí, 42 con 12, bien. Sí, 53, bien, me apuntaron. No es fácil, 57. No es fácil, ahí lo animó. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ni súper. 5, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9. Gracias.